Bueno, Rafaela, noticias transmitiendo en vivo. Estamos en la localidad de Santa Clara de Zaguer, donde se había, o se ha denunciado este presunto caso de abuso sexual. Un grupo de vecinos se ha convocado, digamos, frente a la comisaría a la comisaría local para reclamar justicia por lo sucedido. En estos momentos un grupo de vecinos se ha acercado reclamando justicia por este hecho. Y como podemos ver, también se ha convocado personal policial. Recién estaban pegando algunos carteles. Ahora se va a estar realizando una pequeña caminata, una marcha para, de alguna manera, visibilizar esta situación. que recordemos se había originado hace algunos días atrás a raíz de una denuncia de una persona que supuestamente se habría hecho pasar por curandero, y que a raíz de esa confianza y de ese discurso habría abusado de una persona. Recordemos que estamos en la localidad de Santa Clara de Zaguer, donde se está realizando una movilización en reclamo de justicia por este hecho que ha conmocionado a este pueblo y que también, bueno, como pueden ver, ha movilizado a algunas personas que están exigiendo justicia y el pronto esclarecimiento de este hecho. Recordemos que estamos en la localidad de Santa Clara de Zaguer, vamos a Rafael a Noticias transmitiendo en vivo esta movilización que se está dando ahora en la localidad de Santa Clara de Zaguer, por este hecho, esta denuncia de abuso que se registró en esta localidad hace algunos días. recordarán ustedes el caso, que lo seguimos aquí a través de Rafael a Noticias, y que, bueno, hablaba de este presunto abusador, que, bueno, haciéndose pasar, según las denuncias, ¿no?, haciéndose pasar por culandero habría, bueno, abusado de una persona. Esto está sucediendo ahora en la localidad de Santa Clara de Zaguer. Estamos transmitiendo en vivo, como verán, de a poco se va sumando la gente para visibilizar la marcha, para visibilizar lo que ha sucedido en el marco del reclamo de justicia para el esclarecimiento de esta denuncia, que de alguna manera había conmocionado a la localidad y a la opinión pública, ¿no? Según había publicado Rafael a Noticias, este hecho de alguna manera había conmocionado a esta localidad de poco más de 2.400 habitantes, donde aparentemente un sujeto habría abusado a una joven, aparentemente menor de edad, según lo que nos decían. y lo que nos comentaban y de acuerdo a lo que habíamos podido averiguar de fuentes extraoficiales, esta persona que decía ser curandero habría de alguna manera engañado a su víctima para poder luego abusar de ella. Esto está sucediendo ahora. Rafael a Noticias transmitiendo en vivo desde la localidad de Santa Clara de Zaguero. Un grupo de vecinos se ha convocado aquí frente a la comisaría, frente a la sede comunal, al juzgado comunal, para exigir justicia y un esclarecimiento obviamente de este hecho que estremeció a esta localidad. Recordemos a Rafael a Noticias desde la localidad de Santa Clara de Zaguero, esta movilización que se ha convocado a partir de las redes sociales, que comenzó cerca de las 19 horas y que el principal reclamo, motivo es, bueno, pedir el esclarecimiento de esta denuncia, grave denuncia, de presunto abuso contra esta víctima que, según nos comentaban, sería menor de edad. La causa está judicializada, según nos comentaban, fuera de micrófono, obviamente hablaban de algún tipo de temor, algún tipo de recelo para expresar algún tipo de declaración, pero obviamente es entendible en el marco de esta situación tan dramática que se está denunciando. La denuncia obviamente se erradicó aquí en la comisaría de la localidad, también nos decían en la comisaría de la mujer está interviniendo en este caso, está interviniendo en este caso la justicia, pero lo que nos decían es que la persona, el presunto acusado, estaría todavía en libertad. Y si bien no hay mayores precisiones, se espera que, bueno, siempre en este tipo de casos interviene la fiscalía, la sección de violencia de género que realiza las pericias, las investigaciones pertinentes, y luego si logra de alguna manera tener pruebas sólidas de este hecho, iniciaría algún otro proceso que tiene que ver con la detención del sujeto, pero por el momento lo que nos decían es que la investigación está iniciando, que la persona estaría en libertad. Todo esto siempre hablando en potencial porque no hay mayores precisiones de lo que está, del acontecer de la causa, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que la denuncia está erradicada, y que, bueno, todo eso derivó en esta situación de movilización social, que aquí podemos ver que, bueno, convocó a este grupo de vecinos frente a la comisaría. Rafaela Noticias, entonces, transmitiendo en vivo desde la localidad de Santa Clara de Zaguier, en el marco de esta denuncia que se hizo de un presunto caso de abuso en esta localidad. Están comenzando las palmas, hay algunos carteles también, con la foto del presunto implicado. Y, bueno, la gente que busca expresarse para, de alguna manera, visibilizar este reclamo, ¿no? Recordemos que estamos en el centro de la localidad de Santa Clara de Zaguier. Vamos a girar un poquito la cámara para mostrar nada más. Tenemos allí la iglesia, al lado de la iglesia está la comisaría, vemos ahí algunos oficiales, al lado están las dependencias comunales, el juzgado comunal. Aquí, digamos, sería como el centro cívico de la localidad. Aquí tenemos unos tres móviles, tenemos dos aquí apostados frente a la comisaría y luego, si giramos la cámara un poco más, allí tendremos un tercer móvil, obviamente para prevenir cualquier tipo de situación violenta o desmanes que podría sucederse. Pero, bueno, esto está desarrollándose totalmente de forma pacífica. Estamos frente a la plaza de la localidad de Santa Clara, donde este grupo de vecinos vino a manifestarse para, de alguna manera, reclamar justicia por esto que ha sucedido y que tiene, bueno, compungida a la comunidad, o por lo menos a los familiares y gente cercana a las víctimas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Antes se vio a alguno de los participantes que colocó una foto del presunto acusado y señalan de un cómplice aparentemente frente a la comisaría. Esta es la misma imagen que también tienen en las pancartas que llevan los vecinos que se agruparon, pero, como podemos ver, este grupo que se ha expresado, o que busca expresarse, respecto de este caso que conmocionó a la localidad de Santa Clara de Zahiel. Gracias. 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 Gracias.